Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar ¡Que te lima! El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que te lima! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Vamos al año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh!